Autoridades canadienses confirmaron que el cuerpo hallado ayer sí se trata del mexicano Carlos Tomás Aranda, desaparecido desde el 7 de julio. Un socavón de dos metros de diámetro se formó en un puente vehicular en Tlanepantla, Estado de México. La vialidad estará cerrada indefinidamente. Y en Ciudad de México también se formó un socavón en la colonia Roma Norte, donde autoridades ya laboran para determinar las causas. Trump se entregó a la justicia y permaneció brevemente en una prisión de Georgia tras ser acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones. Tras pagar una fianza, salió libre. India se convirtió en el primer país en posar una nave automática cerca del polo sur de la Luna. Hoy empezó a inspeccionar la superficie con su robot explorador. Consulta más noticias en www.unotv.com.